Cuando pasó lo de Martín, ¿por qué decidiste automáticamente ir a la televisión, hablar y dar la cara? Yo puedo hablar de mí y de mis cosas, de mis viajes o mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él. Era bueno que yo salga a hablar, después de todo lo que pasó había muchas cosas que no se entendían y creo que hay un montón de cosas que siguen sin entenderse. En el momento en el que te enteraste de lo sucedido, me gustaría saber qué se te pasó por la cabeza, por el cuerpo. Me descompuse, en el momento me descompuse, después bueno. Cuando saliste del estupor, ¿qué pasó? Y como que medio uno pasa por todos los estados, ¿no? Como de angustia, como después bueno, ahí no pasa nada. Fue una sorpresa en un punto porque uno por más que sospecho, se entere cosas o le digan o lo que sea, uno siempre dice no, no puede ser. ¿Nada vas? No, imposible. Pero bueno, también hay una realidad, por algo me fui de mi casa y por algo tomé la decisión de que era momento de que tomemos caminos separados. Fue un balde de agua fría y no. ¿Recibís ayuda profesional? Digo, psicólogo, por ejemplo. Obvio, sí. Estaba con psicólogo y psiquiatra, estuve desde el primer momento. Igual es algo que yo terapia nunca lo dejé. Tenía como ataques de llanto o momentos que no podía dormir o diferentes cosas que no eran habituales o normales en mí. ¿Y con Martín tenés algún tipo de relación? Digo, sobre todo por la niña. No, no, no tengo relación con él. A mí se me desmoronó y se me vino el mundo abajo de un día para otro. Me cambió todo. Fue como tratar de entender demasiado en muy poco tiempo. ¿Te pidió perdón? Me lo guardo para mí eso. ¿Lo perdonarías? Me lo guardo para mí también. Mi relación actual, que fue un gran apoyo para mí en todo este momento, fue creo que el bastón más grande que tuve. Y también mis amigos, por supuesto, pero él fue como el que más estaba 24-7 conmigo. ¿Te pidió casamiento? Me pidió casamiento el día de mi cumpleaños. ¿Cómo fue? ¿Se arrodilló? No, no, nada. Me lo dijo directamente. Estábamos ahí disfrutando. Igual yo me lo imaginé, pero bueno, no me lo esperaba, pero me lo imaginaba. Y fue relleno. ¿Que lo dijiste? No, que sí, obvio. Sí. Es otra persona. Sí. Otra Jessica. Está cambiada. Nada que ver con la Jessica del año pasado, que le tocó transitar todo eso. Se la ve hasta distinta, ¿no? Como... Bueno, el año pasado fue difícil. ¿Se acuerdan que pasamos de esta nota, en exclusiva que no da, a que el año pasado cada vez que terminaba, que la peña se iba por otro lado? ¿Se acuerdan que hicimos hasta la crónica de cómo se iba? Y porque le daba la cara a los cronistas. Ahora, como está separada, está más relajada. Yo, cuando pasan estas cosas, que me disculpe, Jessica Sirio, cuesta mucho creer que te sorprendas de con quién dormiste al lado. O estuvo casada, diez años, más o menos. Pero, ¿sabes qué pasa, Karen? No es la primera vez que escuchamos... ¿Te acordás de Iliana Calabro? ¿Te acordás de Iliana Calabro también? Por eso, no es la primera vez que escuchamos... Sí, lo que pasa es que cuando se manejan... No, no es lo mismo para mí. Pero, ¿sabes qué? Cuando se manejan en ese... Ese nivel, ese nivel... Porque es político. Pero, por eso, ahí... Es difícil también. No, o sea, cuando se manejan en ese... Es complicado, ¿no? ¿Cómo te enteras? ¿Se va con un... Te dice, me voy a una campaña, se va de no sé qué, se va a un barco... ¿Tú no por qué tiene que saber? No sé, me pregunto. Y ella lo conocía a la diferencia. Perdón, no es solo eso, sino también la calidad de vida que él tenía. Y si sos intendente... Claro, no le prestás a tu marido... Mi amor, ¿cuánto cobrás? A ver, está gastando todo en un viaje que estamos haciendo juntos. Porque, digamos, ella no es que pagaba solamente ella todo. Y si pagaba todo ella solo. Así tiene una investigación. Ella está investigada también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso, no es solo... Bueno, imagino que sabrás... Lo que tenía el Sirio, y que creo que Georgina Barbarrosa lo hizo muy bien en la entrevista de la peña de Morphi, que Georgina fue bastante punzante, era esto de los lujos extremos. Por eso. Por ejemplo, los aviones privados, todos los fines de semana, después de la peña, que se iba a Ibiza. Porque, por ejemplo, a ver, Sirio... ¿Cómo se iba a Ibiza? Claro, con el novio. Con el novio. ¿Con qué? ¿Con el nuevo? Con el IAS. Con el IAS y antes con el IAS RALDE. Claro, claro. Yo no te puedo creer, si iba en un avión privado y nunca me invitó, que una vez agradecí. Yo no puedo creer, claro. Porque el cuarto tenés seis asientos, mismo. Bueno, eso es lo que me ofendía, porque... Eso me ofendía, no tenía nada. Ahora me ha destruido. Porque tú podés decir, a ver, Sirio lo que tiene es que ella siempre fue una laburante. Siempre. La verdad que ha hecho buenos negocios. Laburante y empreso. No se gana. No, 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 pero no. No, no, pero perdón, no, no. Perdón, perdón, vamos, acá voy a saltar yo, porque no se puede decir tampoco cualquier cosa. No era una laburante. Ella fue una empresaria también.